¿Qué es esto? ¿Me voy a asustar? Pregunto Tengo pinta que sí ¿Qué es eso que se escucha? O si lo pongo de música celestial, música de iglesia O de secta ¿Qué es esto? No lo sé, esto es una secta Igual el loco este de antes pertenecía a la secta Estas marcas no sé a qué hacen referencia Sí, sí, nunca me lo he dicho Aquí, ¿qué hago? Entro Necesito algo para aportar esto y aportarlo Necesitas una nueva herramienta para esto Y dónde consigo esa nueva herramienta ¿Puedo comer esto? Vale, vale, he hecho para atrás Vamos a esperar a que se consume eso Uy, esto es como el del otro Parece que el de antes no es el único ¿Esto es un hacha? Pues no exactamente, no, es un pico Vale, pulsa repetidamente Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Y ahora qué Pues ahora qué No había visto las escaleras He dejado de escuchar la música Venga A ver, a ver, a ver A ver Voy, y ya ¿Qué es eso de estos que están aquí? ¿Qué es eso de estos que están aquí? Lara, lo has conseguido Sam Gracias a Dios Sorpresa Tranquila, es uno de los nuestros Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios a cualquiera Acabamos de hablar con tu tripulación Están de camino Mira, me ha vendado el pie Era lo menos que podía hacer Ah, mis modales Perdona, soy Matías Mira, soy profesor Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje Cielo, estás agotada Siéntate Sí Sam, me estaba hablando de la reina del sol Sí, Gímico ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Gímico controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Gímico era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo desconectar Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allende los muertos Pero, ¿qué pasó? Matías ¡SAM! 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 al de antes le he dado porque me ha sumado experiencia ojo que vienen los lobos eh y Matías, Matías, Matías Matías, Matías eh quiero uno más por aquí por la derecha no, 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 suena me alegro de verte pajarito y yo de que estés aquí Sam está contigo estaba contigo estaba aquí con ese tipo, Matías me he desmayado y al despertarme ya no he estado no teníais que haberos ido por ahí debemos encontrarla eh, eh, ¿y qué hay de Rod? vale, dividámonos que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto nos dispersamos para buscar a Sam yo voy con ella no, no, voy yo ¿sabes cómo usar una de estas? hace tiempo que no lo hago pero me las apañaré con Rod, vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿te encuentras bien? sí, yo quizá necesito descansar unos minutos si soy dispersa para la cama normal lo sabemos todos siéntate aquí veré que hay más adelante vale los disperséis que es cuando se lia bueno, sabéis que van a morir todos, ¿no? vale pero no tengo a Windman ¿y esto qué? ¿es un campeonato de oro nuevo? es así a ver no, no busca la puerta grande eludir vale, vale, vale es que ahora ataques, eh vale me he enganchado al lobo me he enganchado al lobo vale, me he equivocado si, habría estado bien avisar de que había lobos a ver hay lobos y no pocos, eh ¿puedo atacarles de alguna forma? no, no puedo atacarles pues ¿por qué los lobos de antes han muerto de un flechazo y estos no? ahí os quedáis hasta luego paso de matar lobos a los que hay que meter un par de flechazos no, no, pasan no sé que venga ahora por detrás y empiezan a atacarme puede pasar muchísimo campamento descubierto la puerta son fascinantes los he visto antes deben de ser para un ritual esta imagen femenina es muy interesante parece que la han hecho hace poco han sido los isleños y dudabiendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros eran supervivientes, increíble esperemos no convertirnos en asesinos también mira a ver si mueves la otra falta el mango juntos mierda no puedo hacer fuerza necesito algo más resistente para girarla por aquí debe de haber algo útil tan increíble recoge restos para mejorar el pico vale vale he cogido restos aquí ciervo vale vale si le meto la flecha a tope cargada si lo mato vale a ver que puedo coger no sé no sé que he cogido voy a saquearlo pero no me dice exactamente lo que cojo a ver si marco esto puedo ver donde hay no pensaba que iba a poder ver donde había más no, 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 no no sabe nada ¿por aquí qué? creo que hay un pequeño conejo si voy a cancelar la flecha no, no, no no sé cómo cancelar la flecha ni idea hostias, ¿qué pasa? vale, 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 tranquila, tranquila no me meto más por ahí mira, yo los restos ahí arriba joder, donde que me han puesto fácil para coger unos restos de mierda vale vale una pena que no pueda coger las flechas de vuelta, tío porque al menos a verlo, las flechas visualmente se siguen viendo ahí que entiendo que no las estoy cogiendo hay restos ahí abajo y están los aquí con eso completaríamos ¿esto dónde lleva? mapa encontrado ¿dónde? vale mapa de coleccionales o algo así mapa actualizado a ver, ¿tenemos mapa? ah, tenemos mapa vale Dios eso sí es grande seguro, ¿no? vale, vale pilla esto modificación de arma disponible comparo las armas en los campamentos nada de lo inútil del logo bueno, voy a pasar del logo no sé si va a saltar por aquí si salta me va a dar igual no puedo esprintar, tío no me gusta no poder esprintar eso o hay un botón para esprintar que yo no conozco que eso puede estar pues no sé dónde puede estar no es una partida, será, ¿no? controles movimiento no viene ninguno de... no, no viene ninguno para correr, ¿no? no, parece que simplemente es movimiento vale, vale ok ok pues venimos al campamento hola campamento supuestamente, ¿no? esta isla está pasando algo realmente interesante, Lara no sé si interesante es la palabra necesito algo más resistente a ver sé que necesito mejorar esto me he dicho que a lo mejor en un campamento tengo que irme hasta el campamento de verdad ¿cómo he hecho antes para abrir el mapa? ¿hola? ¿cómo he abierto el mapa? yo, pero si he abierto el mapa antes ¿qué dices? a ver, a ver, a ver es con la batalla dactil es con la batalla dactil pero no está bien calibrado tienes que darle en la esquina de arriba a la derecha si no, no te vale bueno, eh a ver, aquí supuestamente hay un ah, vale está aquí atrás restos usa los restos recogidos para actualizar las armas y las herramientas en el menú equipo ojo está contando su historia yo no me gusta nada no he terminado de decirlo pero vamos que que sí es un diario, eh de nada vale con el pico mejorado dale, dale, dale como subo 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 el pico y lo tenemos vamos teniendo en cuenta la antigüedad de los símbolos esa figura de la puerta podría ser la reina del sol ¿Gímico? doctor Whitman no te estarás dejando influenciar por Sam bueno no hay duda Gímico tenía poderes hay quien dice que chamanísticos elementales tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería No podemos descansar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia, Lara Eso sí que vivimos para contarla Sería importante ese detalle de vivir para contarla Es importante, es importante Aunque no me parezca Increíble Es gímico Pero mira El cuenco, las velas Uff, esto es de los flipados eso, eh Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la atlántida Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito No, estamos encima de una mina de oro Venid, vuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa No podemos fiarnos de ellos Todavía tienes un arma No quiero problemas No Diremos No Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla No Yo me ocupo No No Por favor Déjame Es que hay que ser Tonto Este le va a pegar un tiro, ¿verdad? Uno menos El doctor ha sido tontísimo, eh Tontísimo Yo voy a intentar ir a por eso, pero evidentemente No puedo ir Eh, ¿por dónde tengo que ir? ¿Puedo hacerme algo a este? No, no puedo hacerme nada Vale, tranquilos, tranquilos Tranquilos Me hace falta meterme un flechazo en el cuello Vale, eh Lara, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Vale, porque este primero está claro que Este primero está ahí abajo ya ¿Y ahora qué? Ahora voy a volar eso por aquí Vale, estos son unos tíos Que naufragaron Acabaron aquí Y ahora parece que asaltan a todo el que llega O a todo el que naufraga aquí Como les ocurrió a ellos Bueno, entonces estamos aquí cubiertos Estamos aquí cubiertos Vamos a meter por ahí Bien, confianos Bien, entonces, está 잘� 65 años Que está которой También se mueve ¿Qué piensas? Tu pensas que casara hablamos A cualquier choc ¿Qué piensas? Y ya no ¿ Nadie? Y ya tom Police Y yaé Es dla Buen intento Lara Ojo, ojo Me encantaría saber como se ha soltado Tío, pero que dices No podía apuntar, no podía apuntar No me dejaba de poder la vira más arriba Tío Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Venga, hasta luego ¿No se han enterado su todo el disparo o qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No entiendo nada de lo que me acaba de pasar. No entiendo nada, me acaban de llamar. Me acaban de llamar. ¿He recibido una llamada? Me han dicho goodbye, ¿ha colgado? Ni idea, pero me lo ha dicho como... Como una máquina, tío. No entiendo nada. Bueno, vamos a volver al juego. Estoy flipando. Estoy flipando, acabo de bloquear el número. Acabo de bloquear el número y no sé qué mierda ha sido eso. No entiendo nada, no sé qué ha sido eso. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esa llamada? No entiendo nada. No entiendo nada. Si fuese un estafa o algo, el teléfono normalmente lo reconoce, los números estos. No entiendo qué sea eso. Dios. Tengo a otro. Se ha ido por ahí abajo. ¿La puerta? No lo sé. ¿Qué tal? Cintrusa, sabemos que estás aquí. No tienes a dónde ir. Ya, pero tengo unas pistolas. me había aparecido que era alguien allí pero te quiero morir tío recarga vale 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 es cuadrado no tengo que dejar el cuadrado pulsado bueno hemos pillado los restos, munición y ahora toca abrir para cañalala bueno voy a intentar evitarlo lo esperamos y coge coge todo lo que haya baja silenciosa, mata silenciosamente enemigos con el arco vale vale el arco vale para matar en sigilo no hay nada que no supiese o no ocurre en todos los juegos hay que saltar hay que saltar que venga a quien, que venga a quien pero que no ha muerto pero que no ha muerto pero que 3 flechazos le he tenido que meter 3 flechazos le he tenido que meter al tío ese no puedo cambiar de arma no puedo cambiar de arma o no se cambiar de arma hola ¿cómo se cambia de arma? controladores por favor es que no me ha hecho ningún tutorial tío selección de arma vale a la izquierda no me ha hecho aquí ningún tutorial tío ¿está ahí a la izquierda? bueno ponía ahí a la izquierda pero es abajo de arriba vale pistola o arco vamos a ir con el arco que no se si me han detectado veo que sale humo de las antiguas ruinas ¿estas bien? Rod, tenemos problemas están matando a gente ¿qué? ¿quién? unos hombres no sé por qué he tenido que matar a algunos no he tenido más remedio seguro que no ha sido fácil me asusta lo fácil que ha sido tienes que avisar al resto, Rod no te preocupes ahora por ellos, Lara haz lo que sea necesario para llegar hasta mí lo intentaré vale pues hay que ir hasta el arroz y por el camino pues habrá que matar a uno y a otro oye oye tesoros gps tesoros gps templo de la montaña, vale es un nuevo campamento esto vale uh viaje rápido eh vale desplazate de un campamento a otro con viaje rápido para explorar zonas que ya he visitado y conseguir las recompensas que te faltan muy bien estamos ahora mismo esto es donde estamos ahora mismo vale tenemos el templo de la montaña bosque de la costa no sé qué ha pasado con el resto de la circulación ah no no vale no es lo de la izquierda cresta resguardada ruinas del bosque y templo de la montaña vale 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 pues ahí está el viaje rápido disponible ah aquí el tema del equipo a ver solo he visto antes el pico vale ahora tenemos más cosas para mejorar podemos mejorar arco, pistolas el pico bueno el pico parece que no se puede mejorar más y estos son los atuendos puedo cambiar los atuendos cazadora ehhh entiendo de camuflaje que cubre a Lara de Barno como las películas de acción los juegos son a partir de las películas o las películas a partir de de los juegos la verdad que no lo sé vamos por lo que dice aquí entiendo que el juego es a partir de la película pues igualmente cuando ve las películas igual igual estaría bien no? quién sabe a ver no sé aquí hay varios atuendos no voy a dejar el que tenemos quiero mirar vale arco que podemos hacer de mejora vale hace falta bastante pero podemos mejorar reforzar las palas del arco permite tirar con más fuerza para infligir más daño y la cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro vale la pistola o rápido cargador ampliado corredera ventilada freno de boca o modo de disparo rápido vale bueno ahí están un poco las mejoras que podemos hacer sí que tenemos un punto de habilidad y sí que podemos hacer mejoras aquí superviviente 1 de 9 mejoras o cazadora 0 de 8 tampoco hay no sé si habrá más ramas pero de las dos que hay ahora mismo tampoco veis que tampoco es mucho no? a ver la parte de cazadora que podemos mejorar podrá llevar más munición si usas de manera eficaz las bolsas y los bolsillos la concentración mental te permite disponer de más tiempo para apuntar con el arco hombre esto salía bien eh duplica la duración de los tiros cargados del arco vale bien pues esa es la que vemos ahora dice ahí domina 5 habilidades más para desbloquear el rango 2 curtida vale ahora mismo solo podemos hacer mejoras del rango 1 aunque bueno aquí mejoras del rango 1 podemos hacer muchísimas eh aparte de superviviente podemos hacer casi todas vale pues 12 días en el diario de Lara también vale 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 creo que creo que ha sido un buen día para comenzar chau chau